Anchovy, esto de hacer el shake and bay a lo líquido es la hostia, tío, dame más, dame más, dame más, ya te digo, nen, la hostia, tú, eh, dame más, que pasa, vaporetas, hoy os traemos un pastelito de vuestra infancia, que es la pantera rosa, cuántas veces habréis comido este bollo, cabrones, eh, y nada, ¿queréis ver la receta? Pues venga, vamos a ello, pues para este bollo de la pantera rosa vamos a utilizar una base 20 dpg, 80 dvg, el recipiente va a ser de 10 mililitros y el tiempo de maceración, al ser una base con 20 dpg y 80 dvg, se eleva un poquito, ya que tarda más en el macerado, ¿vale? eh, lo elevamos a 45 días, los aromas que vamos a utilizar son los siguientes, el cake butter de capella, que vamos a utilizar un 2%, el churro de capella, que vamos a utilizar un 5%, el vanilla custard de TPA, que vamos a utilizar un 2%, sweet cream de TPA, que vamos a utilizar un 4%, el vanilla custard de TPA, que vamos a utilizar un 4%, y el strawberry de TPA, que vamos a utilizar un 10%, eh, lo he probado con el strawberry bajándole a un 6-8% y no tiene casi sabor, por eso le he puesto un 10%, o sea, sabor a fresa, quiero decir. Y con el cake butter y el, y lo que es el churro, y el, el vanilla custard, lo que hacemos es la, lo que es el, el bollo en sí, ¿vale? sin glaseado, sin nada, y luego con el sweet cream y el vanilla custard cake, lo que hacemos es la crema, eh, que va por dentro, o sea, la, lo que es la, la nata pastelera esta. Y nada, por fuera, pues lo que es el, el strawberry, la, la tapa de fresa, que le da, el sabor inconfundible a pantera rosa. Nada, pues probarlo, eh, dejadme en los comentarios, eh, ya os digo que es un, este es de tiempo de mazaración un poquito más largo, o 45 días como mínimo, Y nada, decid, decidme que os ha parecido la receta, si os ha gustado, si, si no os ha gustado, si, si os trae esos recuerdos de, de cuando, comíais este pastelito en, en la infancia. Y nada, eh, con esto terminamos la receta. Venga, hasta la próxima.